Para mí, estudiar en CETIS es una experiencia enriquecedora, porque he tenido la posibilidad de participar en muy diversas actividades, gracias a estar en el Bachillerato Internacional, las posibilidades de internacionalización, como por ejemplo las conferencias Face to Faith, también la posibilidad de acceder al Space Camp de Honeywell, una experiencia internacional en la cual tuve la oportunidad de convivir con más de 150 jóvenes de distintas nacionalidades. Otra cuestión es haber formado parte del equipo de rebótica Sentinel Function Nearing, particularmente estuve en el área de negocios. En CETIS he tenido la posibilidad de formar parte del grupo de teatro y a raíz de esto he tenido oportunidad de acceder a experiencias muy enriquecedoras, como por ejemplo la posibilidad de escribir mi propia obra de teatro y montarla después. CETIS, pasión que trasciende.